Dios, que por la predicación de San Francisco Javier te adquiriste muchos pueblos, haz que las almas de los fieles ardan en el mismo celo con la fe, y que tu iglesia santa en todas partes se regocije con hijos abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Revelación que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los tiempos, estará firme el monte del templo del Señor, descollando entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él se dirigirán las naciones, pueblos numerosos se encaminarán, diciendo, Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y podamos seguir sus senderos. Porque en Sion dará a conocer el Señor sus decisiones, y su palabra vendrá de Jerusalén. Él será el juez de las naciones, y el árbitro de todos los pueblos. Convertirán sus espadas en arados, y sus lanzas en herramientas de trabajo. No alzará la espada un pueblo contra otro, nadie se adiestrará para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. ¡Qué alegría, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría, cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando a nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¡Qué alegría, vamos a la casa del Señor! Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría, vamos a la casa del Señor! Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. ¡Qué alegría, vamos a la casa del Señor! Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. ¡Qué alegría, vamos a la casa del Señor! Ven a traernos la verdadera libertad, Señor Dios. El Señor nuestro, que brille tu rostro y nos salve. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús regresó a Cafarnaún, se le acercó un centurión para rogarle y le dijo, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralizado y tiene muchos dolores. Jesús le dijo, voy a curarlo. Pero el centurión replicó, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, con ser un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y si ordeno a alguno que vaya a alguna parte, él va. Y si le digo a otro que venga, él viene. Y cuando le ordeno a mi esclavo que haga algo, él lo hace. Jesús, al oírlo, se admiró y dijo a los que lo seguían, os aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe. Y además, os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Enciéntense, por favor, en este primer. Estamos iniciando el camino del Adviento. Ayer fue el día domingo, ayer fue el primer domingo de Adviento. Así comenzó el Adviento. Hoy es el lunes. Ya estamos en el comienzo, el comienzo de ese camino. Y ya en el comienzo de ese camino, las lecturas nos quieren indicar qué es lo que vamos a encontrar al fin de ese camino. Y lo que vamos a encontrar al fin de ese camino es Jesús, hecho carne, habitó entre nosotros, en el seno virginal de la Santísima Virgen, nació en Belén, vamos a encontrar un niño, pero ese niño es Dios. Y de las manos de ese niño parten todas las bondades de Dios, todas las misericordias de Dios, todas las riquezas de Dios, todos los perdones de Dios, todo. Y el Evangelio nos va a decir que nuestro Señor pasó por la tierra haciendo el bien. Es el bien que Él viene a traer a la tierra. Por eso, la Iglesia pone a nuestra consideración esas lecturas para avivar en nosotros el deseo y apreciar y ser gratos aquel don que Dios nos hizo de darnos una madre como la Virgen, de la cual van a hacer el supremo bien que es nuestro Señor y van a hacer para nuestro bien. Y viene con todas las manos cargadas de bienes para nosotros. Por eso, ven, está esta lectura de Isaías, habla del monte Sion, habla de que Él, ven, ¿dónde está? Aquí está. No, aquí. Dice, al final de los tiempos se estará firme el monte del templo del Señor, descollando en los montes. Hacia Él se dirigirán las naciones. Acá, tanto en la lectura, en la proclamación del Evangelio de San Mateo, o de San Elías, ya habla no solamente del pueblo de Israel, habla de todas las naciones, porque el centurión no era judío. Tanto es así que Él va a decir, en Israel no encontré tanta fe como este hombre. Y va a decir que hacía ese monte Sion, que era el monte sagrado, que ellos consideraban que era el templo apenas, pero ese templo no aceptó aquel que venía a traerlo la paz. Nuestro Señor dice, antes de subir al monte de los olivos, viendo hacia Jerusalén, si tú supieses en este momento aquel que te viene a traer la paz y lloró sobre Jerusalén, porque el templo lo había rechazado. Pero el templo no era el templo de piedra, el templo era Él. Y después dice, ven, será el juez de las naciones. Y los hombres convertirán sus espadas en arado, sus lanzas en herramientas de trabajo. No se alzará a la espada, ¿por qué? Porque vendrá a transformar los corazones. Y dejarán de lado, trabajará para dejar de lado las envidias, los egoísmos, todo aquello que produce la violencia, la discordia entre los hombres. Y entonces, lo que tenemos que pedir hoy, bueno, en Centurión, es que sanó a su esclavo, sanó a su siervo, Él viene a sanar los corazones. Entonces, lo que tenemos que pedir, y para completar, ¿dónde está? Ven, qué alegría, vamos a la casa del Señor. Entonces, tenemos que tener en este tiempo de adviento, que es un tiempo de espera, pero de ansiedad, por llegar a recibir aquel que nos viene a dar todos estos bienes. Es eso lo que nosotros vamos a festejar y vamos a adorar al niño Jesús en la cuna de Belén. Pero, ¿saben qué? Ese niño ya vino. Y ese niño y ese Dios lo tenemos dentro de nuestros corazones, por la gracia de Dios, lo recibimos ya en el bautismo. Ese niño nació en nosotros dentro del bautismo, en el bautismo, y a partir de ese momento está produciendo, produciendo, produciendo todos estos bienes, todos estos dones que Dios vino a traer a los hombres. Y va a producir aún más bienes porque Él va a nacer ahora en este altar, que va a ser, el altar es un pesebre. Cada vez que se celebra una misa, Nuestro Señor como vuelve a nacer ahí y vuelve a darnos a nosotros. ¿Para qué? Para darnos estos bienes. Por eso, qué alegría, vamos a la casa del Señor, qué alegría, estamos aquí ya en la casa del Señor y el niño Jesús va a volver a nacer en el altar, que es un pesebre, y se va a dar a nosotros. Entonces, pidamos esa gracia de tener vivo en nuestro corazón la generosidad de Dios y todos los dones que Dios tiene constantemente, todos los días de nuestra vida, a nuestro alcance. Vamos a pedir eso por medio de la Santísima Virgen María. Continuamos la Eucaristía por todas nuestras intenciones y las intenciones de quienes nos siguen por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Gracias. 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 Gracias.